Me voy a despedir de la rutina, hoy quiero salir para la calle Déjenme vivir mi vida y ser feliz, bebiéndome un trago Hoy me voy pa' la calle, he conectado de todo Quiero gastar mi cuarto, he conectado de todo Estoy en bebida y fiesta, he conectado de todo Tú te llenas de odio y yo he conectado de todo Mi mujer que no me llame, he conectado de todo Déjenme que sea feliz, he conectado de todo Me voy a dar mi humo, he conectado de todo Y después que me lo de, volví que se jola todo Yo me voy pa' la calle, que nadie me llame, que vaya y quien vaya Yo quiero jubarme, yo quiero quedarme, yo quiero quedarme Coquilla no vamos, mi no hay que llevarme Suerte me manda la fiesta, que siga música y bebida Que no haya comida, que buena la vida Brinqueme pa' arriba y no dañe el momento, hagan más bebida La fiesta que siga la noche, que siga, déjame entonar que no tengo saliva Ya me despedí de la rutina Ahora yo tengo la calle, estoy bebiéndome la vida y soy feliz Bebiéndome un trago Hoy me voy pa' la calle, he conectado de todo Quiero gastar mi cuarto, he conectado de todo Estoy en bebida inquieta, he conectado de todo Tú te llenas de odio y yo he conectado de todo Mi mujer que no me llame, he conectado de todo Déjenme que sea feliz, he conectado de todo Me voy a dar mi humo, he conectado de todo Y después que me lo de, volví que se joda todo Estoy desconectado, de cuarto burlao Yo reparto que ya hay poco chao El romo ha acabado, yo estoy contentado Fiesta y más fiesta, estoy desconectado Cambiame la mesa, que vi mucho extraño La negra me dijo, el romo hace daño Yo le dije, mija, estoy de cumpleaños Mejor celebreme y mañana me baño Y como un día al año no hace daño Todos conmigo Celebremos el romo, no es malo Se fue el día y ya oscureció Y ahora fuera el baboso que está en la mesa Bebiendo y no compró Hoy me voy pa' la calle, he conectado de todo Quiero gastar mi cuarto, he conectado de todo Estoy en bebida inquieta, he conectado de todo Tú te llenas de odio y yo he conectado de todo Mi mujer que no me llame, he conectado de todo Déjenme que sea feliz, he conectado de todo Me voy a ver mi humo, he conectado de todo Y después que me lo de, volví que se joda todo Dj Plano, el jefe del movimiento El Legend Pro, ANT23 El Tapis Humilde, Anyway La Lindo represent, el Coquí Desconectado de todo Ya, Mike Tillman, yo amo mi barrio Bacaní, pero mío puede sonar 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 Bacaní, pero mío puede sonar